¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sandiael, espero que estén muy bien. Bueno, pues aquí haciendo TikToks y haciendo videos. Hoy toca vlog. Estos ya saben, hay mucho vlog, oigan. Mucho, mucho vlog porque estamos de vacaciones. Es que, bueno, me acabo de poner este pack, como pudieron ver ahorita en el inicio. ¡Ay! Pensé que he dejado la piel bien suavecita. Hace mucho que no me lo poní. Me dije, ¿hoy es cuándo? ¿Hoy es cuándo? ¡Ay! Dios mío, me dejé la piel bien suavecita. Es este pack coreano, que van a estar aquí viendo, pues, el TikTok que realicé. Para que vayan a seguir a TikTok. Además, Zombie Pack. También les voy a poner mi skincare, que ya se lo saben. Ya se los había puesto en otro video. Pero, bueno, hoy es 28. Creo que es el 28 de diciembre. Habieron, pues, el vlog anterior que no nos trajo nada Santa Claus, que no hicimos pino de Navidad. ¡Ay! No pusimos pino este año. Pero, bueno, si no se usan el chisle, váyanse al vlog pasado para que se enteren de por qué no hubo pino y demás cosas. ¿No? Los regaltos y demás cosas. ¡Ay! ¡No traigo filtros, eh! ¡Ahí está! ¡No traigo filtros! Que vean, así como sin filtros. Pero sin filtros. ¡Oh! Es que van a tocar mi piel. Tocar. No, van a hacer lo más bien para que se toquen su piel. Bueno, hoy vamos a ir hasta Yokohama. Ya me la viven en Yokohama. ¡Me la viven en Yokohama! Es que hay muchas cositas también que para escribir, ¿no? En los tours. Últimamente en los tours, pues, hoy ves Tokio. Pero como hay un gran Buda y unos templos. Por ejemplo, así es a Tokio, ¿no? Y no vas a Kyoto y así. Hay unos templos, pues, muy grandes por allá, por aquellos lados, ¿no? Entonces, el tour va de que vamos a los templos y rezamos a Yokohama. Bueno, depende, ¿no? Porque hay varias opciones. Ya depende del cliente cómo la pida. Últimamente me han estado pidiendo, por ejemplo, en la mañana llegamos a los Cup Nobles, que vamos a ir ahorita, para que vean más o menos cómo está el asunto. Los Cup Nobles, que es un museo de Cup Nobles. No es museo de Nisi, no es museo de los ramens, Cup Nobles. O sea, si las marcas están, ¿no? Es un museo en general. Ahora está muy padre, muy bonito. Tiene un muy bonito mensaje. Y aquí lo padre, saliendo los reyes aquí, es que uno, tú puedes hacer tu propio Cup Nobles. O sea, te dan un vasito, tú lo escribes, tú lo coloreas, te ponen los noodles, te ponen el sabor que tú quieras, pues el sabor natural, que es el de pollo, el seafood, o sea, el sabor como marino, como camaroncito, pues, el de curry o el de tomate, ¿no? Son los sabores. Y aparte tú les puedes poner un montón de otros como condimentos, ¿no? El más famoso, pues, es el del pollito, la mascota de los Cup Nobles. Y le voy a poner una bolecita. Hoy vamos a hacer los Cup Nobles desde cero, o sea, desde la harina, huevo, freírlos. Hoy vamos a ir con los amiguitos de los niños del kinder. ¿Saben que con ellos nos juntamos muchísimo? Bueno, no muchísimo, o sea, no nos juntamos muchísimo porque nos juntamos una vez cada tres meses casi, casi. Lo que me refiero es que ya, o sea, todos estamos en diferentes escuelas, y aún nos seguimos frecuentando bastante, o sea, que esta amistad es muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte. Entonces, hace rato, hace unos días, tuvimos una fiesta con ellos de Navidad. Y pues ahora vamos a ir con ellos hasta Yokohama, todos en bola y todos con los chiquillos. Entonces, eso de hacer los Cup Nobles desde cero, la verdad está muy complicado porque como hay muy poquita gente, dura más o menos como hora y media el proceso. Este, es muy difícil sacar reserva. Todo es con reserva, ¿eh? También, igualmente, si tú vas normal hacia los Cup Nobles, hacer tu bote, depende del día que vayas, es posible que no puedas ingrasar porque muchas veces se llena, se llena tanto que ya no hay cupo. Entonces, yo les recomiendo hacer la reserva desde Andrés en la página oficial. Yo reservé esto en noviembre, primero de noviembre, recuerden que llevo nuestra fiesta de Halloween en noviembre, pues yo lo reservé ese día. Estuvimos platicando ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en Navidad? No, pues que sí, que me voy a casar. Me salió, no, pues yo quiero ir a los Cup Nobles. Ah, yo también, yo también. Y reservé, fíjense, desde noviembre reservé. Es para que se den una idea de que a veces sí se llena. Entonces, pues ahí vamos a ir. Realmente dos personas no van a ir. Ah, este es este. Este es el cariñosito. Este, dos personas no van a ir porque les dio gripa. La gripa, la influenza y el coronavirus es tremendo. Ya tengo gente conocida que tiene la influenza, la influenza, el corona otra vez. A nosotros no nos ha dado. Esa que hemos andado con ellos, este. Ay, es que vean que bonito me quedó la piel hoy. Hemos andado con ellos jugando y luego me dicen al siguiente, oye, tenemos el coro. Chí, eso. Y eso, de hecho, yo me desaparecí de redes sociales ayer. Es un día, ¿no? Pero porque pensé que tenía el coro también. Porque como me bajó. A mí siempre que me bajo yo pienso que tengo el coro. Porque tengo lo mismo cinta más que con el coro. Entonces, un niño también, este, andaba malo. Andaba como que con ganas de vomitar, de la cabeza. Y dije, ching, nos dio el coro también. Y ahora nos fuimos, bueno, esto fue antier, ¿no? O sea, antier fuimos a que nos hicieran los exámenes en la noche. Dije, voy a esperar a ver que si tenemos el virus, pues, que se siente bien o para que salga el examen. Este, me hicieron unos antígenos. Luego me hice uno PCR. Y afortunadamente, no. No era. En mi caso era, pues, la regla. Y en el caso del chiquillo, pues, se ha resfriado un poco. Que todavía está bien normal. Este, mira, me rompió mi cepillo. Entonces, ya. Todos estoy contentos. Y podemos salir. Porque sabemos que no tenemos el coro. Ahí tenía una entrevista, pero no pude asistir a la entrevista. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vean esa piel! ¡Ay! Bueno, déjenme. Arreglo porque son las ocho. Y vamos a salir de aquí a las nueve. Este despertón, chiquillo, ya lo escuché por ahí. Ya lo escuché. Mi desodorante. Mexicano. Que se va a acabar. Si alguien viene a un tour conmigo, por favor, regalme un desodorante. Por favor. Cualquiera. Cualquiera. Ya se me van a acabar. Y aquí los desodorantes no funcionan. Te apestas, te apestas, te apestas, te apestas. Ahora todavía, por diciembre, pues no apesto tanto, ¿no? Pero ya que se venga, ¿no? Va a estar llorando otra vez. Bueno, me arreglo rápidamente. Me pongo... Me hace subir mis cremas, ¿no? Así hay que ponerse... Así rápidamente. Ya se lo saben, ¿no? El G9. Yo no me maquillo mucho, ¿no? Un protector solar. Y ya. A veces le pongo un poquito... Base a veces. Pero no, o sea, no le pongo tanta cosa. O sí. La verdad es que siempre... No me maquillo mucho, que digamos. Y bueno, pues ya. Bueno, yo estoy feliz porque creo que es la primera vez que no uso filtros para grabar videos. ¡Wow! La verdad es que, bueno, los que no saben, yo estoy tomando unas pastillas y aparte me estoy poniendo el que les enseñé, el último, este. Ya tengo... De hecho ya se me acabaron las pastillas. Entre hoy y mañana se me termina. O sea, fueron tres meses. Y sí, o sea, ustedes lo van a ver. O sea, la primera vez que... No tengo el... La primera vez que utilizo... Que no utilizo filtros. O sea, sí, pues con los que... Sí, la gente que dice, ¡Ay, es que usan esos filtros porque... Pues por mí esas cosas utilizan filtros, ¿no? La verdad. No es diferente, muy diferente estar despierta a estas horas, bañarte, hacerte un pack, relajarte y ver la piel así, ¿no? A grabarte después de ocho horas de trabajo. O sea, sacar todas... O sea, también está tan bien. Vamos a... O sea, el maquillaje también ayuda, los packs también ayudan, las medicinas que estoy tomando. Bueno, vamos... No son medicinas, son pastillas, ¿no? Son para rejuven esas. Están ayudando bastante. Pues que vean nada más. ¡Oh! 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 No, vamos a seguir, vamos a seguir. Que a ojo les dejo el enlace porque si quieren preguntarme de qué son, los dejo. Son estas. Me he hecho ya no tengo, mira. ¡Ya no tengo! Estos caen en un vasito aquí. ¡Oh! Dos. A ver, ¿cuántos me quedan? Uno, dos. Menos de una semana me quedarán. ¡Ahí está ya! ¡Tarararán, tararán, tararán, tararán! Con japonesas. Y pues bueno, me tomo estas y nos vamos ya así. Ya son las ocho y media. A los nueve tomamos el autobús. Y este, bueno, pues vamos a seguir el día de hoy. La distancia de mi casa a Yokohama es de una hora y media. Seguimos utilizando mascarillas, como pueden ver. La verdad es que sigo utilizando mascarillas. Esto creo que todavía no tiene fin, pero bueno. ¿Qué puedes hacer en el tren? Te puedes dormir y puedes ver tus redes sociales. Las recomiendo bastante. La verdad es que a mí una y media se me va de volada. A veces me duermo todo el camino porque efectivamente hay un dicho que dice los japoneses se duermen donde sea. Y muchos japoneses, en Tokio, yo creo que sí es 100% real. Porque hasta parado te puedes dormir, ¿no? Vas en el tren parado porque sí renuevas un poquito las energías. Este tren es un tren especial. Pagas un poquito más por persona, pero puedes irte sentado muy cómodo. No en todas las zonas de Tokio se puede porque son de larga distancia. Los zonas de Tokio son de pequeñas distancias y por lo general no hay. Solo en Japón se rentan una carriola por si no traes carriola. ¡Ay, mamá! Ya vamos a poner nuestro dinerito aquí en la taceta. ¿Sólo? ¿Tacos? 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 Dice, oye, mamá, vas a ayudar a los tacos allá en la cocina. Digo, ¿por qué? Dijo, es que los que tú haces saben bien ricos. Y yo decía, es para que vienes a comer tacos hasta acá, pues. Bueno, estamos aquí en Sakura Gicho, aquí en Yokohama. Voy a hacer algo que siempre quiero hacer y que nunca he hecho es subirme al teleférico. ¡No, no, no, no! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Como es Navidad, entonces vamos a subir ahí. Se llama Yokohama Cabin. Están poniendo los arreglos de Año Nuevo, que son estos pinos. Se llaman Matsu. Son los arreglos de Año Nuevo. Así como en Navidad. Así como en Navidad. Son pinos, pero de Año Nuevo. Pero al fin de cuentas, pinos. El precio es por adulto, mil yenes. Y por niños, quinientos yenes. ¡Ay! Se había gente. Se había gente aquí. Sé, no, no, no. Te oscuro. No, no. Vamos a brincar. Vamos a brincar aquí. Es muy accesible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se le puso como evitar que te roben tu monopatín. Hizo un tutorial, luego regresa por su monopatín y ya no estaba el monopatín. Bueno, aquí no necesitas ponerle llave. Bueno, igual llave, sino, pero necesitas ponerle candado. Nadie se roba tu monopatín. Llegamos. Un poco más, creo. Llegamos al verlo chino. Bueno, ¿se acuerdan que es un video aquí hace muchos meses? En febrero, ¿no? Ah, pues están ahí en febrero. ¿Quiere salir en el video? ¿Quiere salir en el video, sí o no? Si quiere salir en el próximo video, te saco, ¿sí o no? ¿Quiere que los niños sacaran en el video? Es que los niños de aquí salen en los videos. Ah, bueno, pues ya, miren, ya hay gente, ya hay gente. Está muy pasionado. Ya tenemos gente aquí. Esa es la entrada, la entradita. Al verlo chino. Está muy bien. Está muy bien. Y... Está muy bien. Está muy bien. Como ya va a ser el año nuevecito. Ay, no me traje los micrófonos. No pensé que iba a grabar vlog hoy. Ay, los carros. Qué nice. Qué nice. ¿Ven cuánta gente hay aquí? Ven. Ah, les digo que como ya va a ser el año nuevo, están poniendo ya los faroles. Es el año nuevo, no siempre están los faroles estos, eh. No, 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 no. No, no, no. No, pero me acuerdo que aquí viene en el video pasado. No, no sé dónde vamos a comer, la verdad. Ay, nos pedí un chiquillo. ¿Dónde está el chiquillo? Ya que nos pedí un chiquillo. Ay, qué está. Ay, no. y hoy cuenta gente informada para comer si quiere que está súper peligroso es que como no cerrar una carretera que ya debe ser una carretera pero como no estaba domingo no la cerraron pues vienen los carros miren hay un carro y nos atropella y por qué razos que vienen oigan no manches vente acá niño ahí está estacionada y yo qué onda se atropella no les diga que se atropella ahí en el amarillo ya llegamos con los amigos ay que es de hecho que es de aquí no sé ya que hay tanta gente el día de hoy sí así se pone en año nuevo bueno ya son vacaciones acá entonces así se pone y hoy venimos a comer al barrio chino vamos a estar picoteando algunas cosas ya aquí adelante no grabé tanto pues porque estoy con los amigos esta es una sopa de arroz con este tiburón y pues estuvimos picoteando a cada rato vamos a comprar estos gomarangos que nos encantan a todos los amigos nos encantan estos y este también de nikuman de carne pero con con tiburón y a los niños esta de allá y están más grandes de lo que pensé que iban a estar es ay 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 las fresas tres fresas encarameladas por 500 yenes en un ratito pero bueno ese se trae de navidad así que ni quejarse es bueno ni comías la revolta y yo bueno después de comer carne y demás estamos viendo cómo hacen estos antes de que y super rapidi ni a ver si vamos a ver y y bueno le pusieron aceite a esto yo le pusieron estas cosas qué es eso ¡Vamos a bañar el aceite! ¡Ay, no, si es aceite! ¡Es aceite! Pues son estos, son estos, son estos. La verdad que están muy ricos, se van a entender por qué la gente se forma. Está como que crujiente, pero aparte está blanco por dentro. Un poquito difícil de comer, pero están buenos. Aquí es que la haces así, sale toda esta agüita. Y bueno, después de la verdad, para tanto chiquillo en un lugar con tanta gente, estuvo medio cansado, pero logramos llegar a nuestro siguiente punto, que es en los Cup Noddles. Lamentablemente, el proceso de cómo hacer estos videos que nosotros hicimos con nuestras propias manos, no los podemos tomar video. Pero bueno, está muy paro la verdad, huele muy rico, aprendes bastante. Pero lo que sí podemos tomar video ahorita es cómo lo fríen, ¿no? Porque todos estos videos son, pues, hechos así. Si los dejas así, pues, se vienen de moho o algo así, ¿no? Entonces tienen que freírlos para que cuando le pongas nuevamente el agua, se vuelvan a expandir y pues no lo podamos comer. Ya aprendimos cómo se asillan. La verdad es muy interesante el proceso. Y vemos cómo nos están friendo y cómo le tienen que hacer como este espacio de, no sé, como piojito para que pueda entrar en todos los lados del fideo, lo que viene siendo el aceite. Y no quede en ninguna parte sin freír. La verdad es que fue muy divertido. Es un poco largo, fueron como dos horas aproximadamente, pero nos gustó bastante. Esos son nuestros videos fritos. Los enseñan y luego nos los ponemos en un paquete. Y eso fue todo por hoy. Al final nos fuimos a comer tacos como a las 5 de la tarde con todo el chiquerío y les encantaron. Estoy muy feliz porque ya hace mucho que ellos querían comer tacos. Así que fuimos a comer tacos. Lo padre es que también los niños comieron tacos porque por lo general pues uno tiene duda de que si tu hijo va a comer la comida nueva, algo que nunca han comido, algo que nunca han probado. Y afortunadamente pues todos los chiquillos se comieron los tacos. Los míos se comió una orden y media cada uno. O sea, es muchísimo. A mí yo con una orden tengo más que suficiente. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video y por todo este año que pasó. Y bueno, estamos viendo en este año 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!